hola hola cómo están todas y todos en esta ocasión no vamos a abordar les quiero compartir cinco gráficos en primer lugar tenemos este esquinado de rosas rosas y rojas con sus ramitas verdes sus hojitas verdes está perfecto para una servilleta grande o para un mantel también quedaría perfecto también trae una greca sencilla fácil de hacer y también en la esquina está como se puede dar la vuelta perfectamente así es como quedaría en las esquinas y el número de gráfico es el 1805 este es el número de gráfico en segundo lugar tenemos este centro de flores con flores azules rosas y rojas tenemos estas guerveras azules aquí tiene una linda mariquita el número de gráfico para este es el mil setecientos treinta y uno este gráfico puede quedar perfecto para unos almohadones para una servilleta grande centrada para un mantel también estos gráficos los pueden utilizar para lo que ustedes gusten para su creatividad veo que muchas también tienen como les comento mucha creatividad las pueden utilizar para una blusa para un delantal en tercer lugar tenemos este corazón rosa con rositas botones de rositas y dos mariposas monarcas a los lados y esta flor grande roja el número de gráfico es el mil ochocientos uno aquí también cuenta con dos rositas pequeñas a los costados acá está la otra volteada también quedaría perfecto para unos almohadones para el centro de una servilleta se prestan muy bien los gráficos para realizar cualquier cosa en cuarto lugar tenemos estos divinos alcatraces me encanta este gráfico me gustó muchísimo voy a hacer unas fundas pero más adelante cuando tengamos un poquito de tiempo voy a hacer unas fundas son alcatraces amarillas y rojas las hojas verdes resaltan mucho también son unas hojas muy muy bonitas el número de gráfico para esta servilleta ahora yo esta servilleta para este gráfico es el mil ochocientos veintiocho este es el número de gráfico de estos alcatraces y en quinto lugar tenemos este corazón verde con flores rositas y esta mariposa color gris en su piquito lleva esta flor azul es un corazón muy colorido por los colores rositas el color verde también para unos almohadones o para una servilleta centrada quedaría perfecto y el número de gráfico es el mil ochocientos dos este es el número de gráfico estos son gráficos nuevos no los hemos realizado creo que ninguno pero ojalá pronto podamos realizar cualquiera de estos son nuevecitos y se los quería compartir si alguna de ustedes quisiera que les comparta algún gráfico me pueden mandar mensaje algunas ya tienen mi número y con mucho gusto se los comparto bueno antes que nada gracias por ver este vídeo si me estás viendo por primera vez te invito a que te suscribas a que sigan compartiendo el vídeo y me regalen su like les mando un fuerte abrazo hasta la próxima chau 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 mí Gracias por ver el video.